¿Sabías que los pensamientos son una energía? Dependiendo de las ondas energéticas que transmiten nuestros pensamientos, creamos lo que llamamos el bien y el mal, dado que todo procede de la misma fuente. Por ello se dice que formas parte de todo y de todos, que somos uno. Donde pones tus pensamientos, pones tu energía y tu intención para crear. Eres un ser divino co-creando con el resto de la humanidad. Entonces, si todos somos co-creadores, todos somos responsables por las guerras, pobreza, asesinatos, suicidios y todo aquello de lo cual la mayoría se lava las manos diciendo que eso lo hacen los demás y no tú o yo. En alguna ocasión o cuántas veces sucede que en un arranque de ira se te ocurrió matar a alguien, aunque fuera por unos segundos. ¿Cuántas veces no tuviste un pensamiento de escasez? ¿Cuántas veces no deseaste abandonar este mundo que muchas veces lo viste cruel? No te preguntas qué pasa con estos pensamientos que son energía. La frecuencia vibratoria del ser humano, ya sea alta o baja, depende de muchos factores, pero uno de los principales es el estado de conciencia, debido a que a mayor conocimiento y sabiduría, más alta será la frecuencia vibracional. Una persona que está vibrando alto es alguien que ya viene puliendo su ser interior en otras vidas, que siente que es parte de todo y de todos, que honra y ama a la madre tierra, que se alimenta lo más sanamente posible, que transmite pensamientos positivos y da mucha paz y amor. Por el contrario, una persona que está vibrando bajo es alguien que está totalmente dormido sin saber para qué vino a este mundo. Se siente separado del resto de la humanidad muchas veces por raza, sexo, religión o educación. No se siente conectado con la madre tierra, no cuida su cuerpo ni su alimentación y sus pensamientos la mayoría de las veces son negativos y esa energía baja también la transmite. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, en el momento en que nos enojamos, cuando sientes rabia, impotencia, odio, etc., entras en una frecuencia vibratoria baja, creas pensamientos negativos y aunque realmente muchas veces no harás nada de lo que se te cruzó por la mente en esos momentos de frustración, otras personas que están vibrando más bajo que tú pueden llegar a captarlo, recibirlo y sí pueden llegar a hacerlo. De alguna manera estamos conectados por algo que no vemos, pero que sí podemos sentir. En muchas otras ocasiones he dicho que los culpables de la violencia, el sufrimiento humano y el daño al planeta son los parásitos autonombrados dueños del mundo, los cuales dirigen esta matrix y nos han convencido de que así tienen que ser las cosas. Y nosotros, tan obedientes de aceptar esa realidad, una realidad negativa, pero tanto tú como yo y todos los que vivimos en este planeta, permitimos todo lo que sucede aquí, incluyendo esas guerras, violencia, matanzas, suicidios y demás. Tenemos el poder y la responsabilidad de cambiar las cosas a nuestro favor. Ahora, la solución no está en reprimir los pensamientos que son emitidos por las emociones y sentimientos que llevas dentro, ya que eso solo hará que termines enfermando, porque recuerda que los pensamientos son energía que no se disuelven, no desaparecen, solo se transforman. Tenemos que aceptar y abrazar nuestras emociones, pero solo como observadores, sin juzgarnos, ni condenarnos. Solo observemos cuidadosamente esas emociones que a veces nos hacen explotar de felicidad o de furia, ya que realmente no importa si esa emoción la consideramos buena o mala. Eso de buena o mala no deja de ser un juicio que hacemos. Solo seamos observadores, porque lo importante es saber equilibrar nuestras emociones para seguir evolucionando, contribuir un poco a la humanidad y al planeta que tanta falta le hace. Esto es Indigo Creations, gracias por visitar mi espacio y hasta pronto. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!